Hoy te enseñamos a cambiar la foto de perfil de tu canal de YouTube, ya sea desde tu ordenador o desde tu móvil. Si quieres cambiarlo desde la app de YouTube Studio en tu móvil, clica primero en tu imagen de perfil. A continuación, debes pulsar en el icono del lápiz de editar y clicar de nuevo sobre tu actual imagen de perfil. Ahora podrás escoger entre hacer una foto en el momento o elegir una foto de la galería de tu móvil. También podrás recortarla y girarla antes de clicar en guardar como imagen de perfil. También puedes hacerlo desde la app de YouTube sin que necesites entrar en la app de estudio. Para ello hay que pulsar primero en tu perfil. Después tienes que clicar en la imagen que tienes actualmente de perfil y a continuación en el símbolo del lápiz para editar. Tendrás que pulsar de nuevo en la imagen redonda para escoger la nueva foto de perfil de tu galería o hacer la foto en el momento. Por último, tras recortarla y girarla si lo necesitas, clica en guardar como imagen de perfil. Si quieres cambiar la foto de perfil de tu canal desde YouTube Studio en tu ordenador, debes comenzar clicando en el botón personalizar que aparece a la izquierda de la página. En la pestaña perfil te aparecerá primero la opción de cambiar la imagen del banner y a continuación la opción de cambiar la imagen de perfil. Pulsando en el botón subir puedes escoger una imagen de tu ordenador y recortarla antes de clicar de nuevo en hecho para terminar de subir la nueva imagen. Para guardar los cambios no olvides pulsar en publicar. Debes tener en cuenta de que tu foto necesita una relación de aspecto de 1-1 con un tamaño mínimo de 98 x 98 píxeles y debe tener un formato JPG, GIF, BMP o PNG. Además debe pesar 4 MB como máximo y no será posible utilizar una imagen animada. Esperamos que esta guía te haya sido de utilidad. ¿Tienes dudas o preguntas? Déjalas en comentarios y no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.